Esta noche es serena Sin luz de luna Te contaré mis penas Una por una Porque tú eres mi cielo Yo tu lucero Que por ti me desvelo Que por ti muero Que por ti muero Las cuerdas de mi vida Alborosada Reluvian a armonía En la alborada Para que el ritmo suave Y en telecito El arpegio insinuante Llegue a tu oído Llegue a tu oído Cuando se abren tus ojos En tu aposento Se escucha en la campiña Dulce concierto Y la hierba Y la hierba se encolla Con el rocío Y un suspiro se escapa Del pecho mío Del pecho mío Asómate a la rey Quiero guiarte Como al cielo A la estrella Quiero adorarte Porque tú eres mi cielo Porque tú eres mi cielo Y yo tu lucero Que por ti me desvelo Que por ti muero Que por ti muero